jajajaja que hijos de puta boludo no te lo puedo creer no lo sigue nadie amigo no amigo que paso estan matando a alguien en tu casa no no esta el hijo de de mi amigo jugando al roblox creo y esta todo emocionado ah no ahora bajo la sensibilidad un poco dos de la mañana esta si para nada